Yo he llegado a la conclusión, repito, es en el fuero al que tengo derecho y se me permite además decir que el arquero lo debe contratar estrictamente a la junta directiva del equipo. No dejar que el arquero sea de absoluta confianza del técnico, es decir, porque el arquero es una persona muy sensible, si hay alguien vulnerable al soborno es el arquero, porque es que el sobornador nada más tiene que negociar con un solo tipo. Y hoy en día, en donde todos estamos bajo sospecha de participar, de fraguar trampas en virtud del millonario recurso que tienen las apuestas para, digamos, manipular jugadas y resultados. Y en un mundo como el que estamos viviendo, en donde alrededor de un jugador de fútbol se mueve tanto dinero y hay tanta gente dispuesta a lo que sea por ese billete, pues yo creo que valdría la pena tomar algunas precauciones en relación al poder que se le da a los técnicos. De la misma manera, como pienso que le están desmontando el poder al presidente de la de mayor, tenemos que desmontarle el poder a los técnicos. Como en la guerra, el fútbol es muy serio para dejarlo en manos de los técnicos, sobre todo porque los técnicos ya son más subordinados de los empresarios que de los mismos directivos que los contratan. Eso es una vaina que se dice, y es voz popular en el país. Lo he oído en varias estaciones de radio y de varios comentaristas conocidos. Esto ya no es como antes. La historia, por ejemplo, del flaco Meléndez, que dicen que se fue a pie a Panamá. No, no, es una exageración. Pero en los tiempos de antes, los jugadores, que los jugadores, la gente, la gente, la gente escucha y dice que es triste la historia del carrito. La gente que le, yo pongo malas pilas. Yo lo que le leí al maestro Chelo de Castro. Es triste, es triste, pero es realidad. Yo lo que le leí al maestro Chelo de Castro y alguna vez que vino aquí, el Caimán Sánchez se lo preguntó y me dijo que efectivamente fue así. Colombia cuando participó la primera vez en un suramericano en los años 40 fue en Chile, se fueron de rolling, de aquí de Barranquilla para allá, porque toda la selección era de Barranquilla. Y hubo tramos en donde pasaron ciénagas. No, se iban de Cali para para Ecuador se fueron en camiones de carga, de bultos durmiendo en los bultos y la plata se les acabó en Ecuador, tuvieron que jugar dos partidos de béisbol ahí la selección de fútbol de Colombia, jugó dos partidos de béisbol en Guayaquil para recoger plata y continuar el viaje Nosotros tenemos una frasecita que hay que revelar, hombre loco, no es que Saina no es fácil, no joda, eso no es fácil loco, no joda, pero eso no es fácil, nada es fácil ¿Usted da cuenta que nosotros nos quejamos a veces de las cosas difíciles? No sabiendo que las cosas difíciles tienen su encanto también Hay que evitar quejarse, a ver, porque te puede pasar lo de un papá a propósito del día del padre todas las mañanas se levantaba cabrera estos pelados hijos de esta mujer quejándose y un día se acostó y cuando se despertó estaba en el cielo y le digo ¿qué hago aquí, bro? ¿Estás seguro que estaba en el cielo o en el purgatorio? Porque los mañanas que se quejan mucho primero lo pasan por el purgatorio Pero la misericordia de Dios estaba en el cielo o estaba ahí arriba en el presielo de pronto estaba ahí entonces llega San Pedro y le pregunta él le dice ¿qué hago yo aquí? Te vi tan cansado te quejabas tanto que a tu mujer le pusimos un man para que la cuide y él va a cuidar a los pelados también y la empresa pusimos un gerente para que tú estés aquí bacano en el cielo y no te sigas quejando y le dice ¿cómo? devuélveme no te quejes tanto porque el día que no tienes eso que tú te quejas te aseguro que te va a hacer falta y uno se queja de todo el doctor queja es que siempre hay un doctor queja todos los días se queja siempre tienen un fantasma detrás de ellos pero hay otra gente que se queja poco a veces se queja pero quiere arreglarle la vida a los demás y no arreglarla de él conozco un candidato así hay un tengo varios candidatos varios candidatos así hay uno que a veces me cuesta ir oye pero tú por qué no haces esto por qué no haces esta cosa y él no lo hace y vive todo cabrero siempre hoy me contaron la anécdota de un profesor que yo lo viví ayer por ejemplo cuando aparecí con mi parlante roto me ha estado mejorando un poco me ofrecieron como 80 remedios pero hoy me cuenta don Eric que el profesor de la hija llegó con un problema también con un parlante averiado y dice que le ofrecieron como 5 remedios y todo lo utilizó y estás peor porque ahora tiene diarrea porque de los 5 uno le produjo diarrea iba a decir algo no porque yo sea especialista sino que oigo mucho sobre el tema el calentamiento global hace que esos encuentros entre el aire frío y el aire caliente generen el torbellino ese el giro de chupamancha ese del huracán si hasta donde yo leí los huracanes se producen cuando la tierra está muy caliente y tiene necesidad de oxigenar o sea que son efectos de la naturaleza que no puede eso son impredecibles pero desde luego cada vez van van haciendo más daño precisamente por eso porque se van fortaleciendo al fin y al cabo el calentamiento global tiene esas consecuencias que uno no las ve lejanas como dice no el calentamiento global yo lo que necesito es resolver la mañana necesito 40 barras para mañana y ya voy a estar pero bueno yo le diría a esa persona que saliera ahora a la calle y camine siquiera 4 cuadras a ver si siente el calentamiento global o no entre otras cosas está produciendo muchos dolores de cabeza si no pero lo que está produciendo bueno si el calor lógicamente que te tiene que producir dolores de cabeza que probablemente que se te sube la presión tú te estás tomando la presión todos los días todos los días pero tómatela todos los días porque eso es un enemigo silencioso si claro cuídate sobre todo cuando pasa de los 60 ya le está diciendo ya viene con su caluña pero bueno ya está diciendo que el calor ese produce dolor de cabeza no es bueno el calor como consecuencia del calor se te sube la presión bueno y a mí y a todo el mundo no no eso también depende de la edad yo te lo vengo diciendo estás necesaria yo no sé cuál es es decir que tiene que ver la edad mira ayer se murió un un pelotero de 21 años infarto que tiene que ver la edad excepciones es la regla pero entre más vivas los 70 los 60 cuando se le crece el abdomen hasta el punto de que pueda parecer que está necesaria uno ya entra en una zona yo voy al médico y él me dice lo que tengo que hacer a él le creo yo y él y él y y y y y y y